¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolve. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y acompañándome, como siempre, detrás de mí están Omega y Debrae. ¿Cómo están, chicos? ¿Listos para la guerra? ¿Listos para la batalla? No, no, no. ¿Hoy se va a poner? ¿Hoy se va por el changuito? Vete preparando, Mr. Don Chango, porque a lo mejor, a lo mejor, no regresas, mijo. Hoy, más que nunca, ya van como tres veces que digo eso, pero hoy, más que nunca, es que un pajarraco ahí que quería, estaba atorado, lo salvé de su sufrimiento, creo que tenía la cabeza atorada en un ladrillo o algo así. Lo he dicho varias veces, pero hoy, lo voy a decir otra vez y posiblemente lo diré en dos capítulos más adelante, no, en tres capítulos más adelante repetiré las mismas palabras. Hoy, más que nunca, necesitamos de todos sus likes, de todo su apoyo y sus comentarios para poder sobrevivir a la batalla, porque hoy nos vamos a enfrentar al primer jefe, al primer jefe en alfa. Nos vamos a ir contra la Brute Modern en alfa y no está nada fácil de vencer. Muchachos, súbanse a sus Baryonyx, súbanse a sus Baryonyx, porque la cosa se va a poner... Vean todo el arsenal que llevamos, o sea, esto lo merece, esto lo merece. Ya pelear contra un dinosaurio en alfa no es cualquier cosa, solamente somos tres mortales contra un jefe en alfa y necesitamos llevar toda la artillería que podamos. Igual, ahorita por lo pronto nos vamos a llevar a esta porque la araña es el jefe más fácil de derrotar, entre comillas, en alfa está difícil, pero de los tres es el más... Caray, yo tirano, oigan, están todos ahí bugueados, ¿qué onda? El Rex, el Rex, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Caray, llevamos los materiales y llevamos todo lo que se necesita para invocar a la Brute Modern y de camino pues vamos a dejarlos que vayan agarrando comida estos monos. Porque poco a poco... Vean tan rápido que de pronto se... Es que tienen que seguirle el ritmo a los Baryonyx, o sea, no pueden ir al pasito, no, tienen que seguirles el paso. Los Baryonyx son más rápidos, obviamente. ¡Quítate, mono! No estorbes, que no ves que vamos en caravana. Y bueno, pues la cosa está así. Llevamos municiones suficientes, llevamos nuestra artillería. Aquí sí o sí necesitamos llevar dinosaurios y no nos sobrevivimos. Nada más yo tengo un temor y es que como la Brute Modern envenena y los Baryonyx se duermen muy fácil, entonces tengo miedo de que se vayan a dormir. Oigan, ¿y el Rex? Se quedó. ¡Demonios! Mejor me voy a ir en el Rex y no podemos estarlo esperando a que se le pegue su regalada gana de desatorarse. Mejor me voy en él y que nos sigan todos los demás. Y viene mi Baryonyx, ¿no? Sí, ahí viene. Y vienen los Yutiranus, al menos eso creo, pero creo que ya se quedaron ahí los magas. Ahí está. Ahí vienen, ahí vienen. Ya los desfugué. Vámonos. Ahí vienen, ahí vienen. Hay un montón de pachirrinosaurios aquí, ¿eh? Muchísimos pachirrinosaurios. No te acabo de decir el juego. Sí, que debimos llevarnos uno de esos. Yo también creo que el juego nos está diciendo que debimos... ¿Y mi Baryonyx? Agarrar un pachi en frente de ti, buggeándote. Sí, ya me di cuenta. No, si no es una, es otra. Creo que mi equivocación, mi error fue detenerme. Creo que para la próxima ya no me voy a detener con ellos. Simplemente seguir corriendo y corriendo. ¡Corran, corran, muchachos! Que llegamos tarde, llegamos tarde. Tenemos que hacer esto de... No, de hecho nos va a teletransportar a una cueva. Así que da igual si llegamos de día o de noche. De hecho, creo que a cualquier lugar al que nos teletransporte sea de día o de noche nos... Nos, este... Se hace de día, ¿no? Porque no creo que sea justo que nos teletransporten a pelear contra un jefe de noche. Esperen, 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 esperen. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No te preocupes, Omega. Está ahí todo el barrio que te respalda. Mira, si algún dinosaurio tiene la inteligente idea de atacarnos en este momento... No va a rendir. Pues creo que eligió el peor... El peor momento para... Para querernos atacar. Eligió el peor momento para querernos atacar a nosotros. Oigan, ¿dónde está el obelisco? ¿Lo ven? Sí, está ahí adelante, ya lo vi. Me pierdo de pronto, me pierdo. ¡Corre, corre, Rex! ¡Corre, corre! Ya se bajó el yutirano. ¿Para dónde? Ya se bajaron. Ya se bajaron los yutiranos, de hecho. Y el tuyo se quedó buggeado aquí. ¡Baryonyx! ¿Y mi Baryonyx dónde se quedó? Se quedó arriba. Ahí viene ya, ya lo vi, que se echó un brinco. ¿Ahí vienen ustedes? Vámonos. Ahí está. Venimos acá atrás de los yutiranos. Es todo, eso es todo. Lo venimos cuidando. Falta un yutiranos. Acá está atorado, ya lo desatoré. Vámonos. Bien, vámonos. Ya estamos aquí, ¿eh? Nada más hay que encontrar dónde está el puente y que no se caigan estos monos. El puente está hacia la izquierda. Aquí mero, aquí mero. Cuidado, ¿eh? Porque la caída parece pequeñita, pero no si está grande. Yo me tiro. Me salgo de aquí. Me subo otra vez. Pues creo que ya estamos todos. A ver. A estos dos por lo mientras. Mientras traen al otro menso que se quedó ahí atorado. ¡Ay, tenías! ¡Méndigo yutirano! ¡Ay, ya me dejó aquí en la esquina el baboso! Les digo que tienen que ser estos méndigos dinosaurios los que la ríen. A ver. Síganme todas para acá. Todos. Rápido, 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 muchachos. Rápido. Y no se les ocurra caerse, ¿eh? Ni siquiera se les ocurra caerse porque los despido. Se les ocurre caerse por el puente. ¡Viene, viene, viene! Los despido. No apliquen la de Bry, por favor. Solo me tienen que seguir. Eso es todo. No es difícil. Es fácil. Hasta un niño puede hacer eso. Digo, ya sé que ustedes son dinosaurios y tienen pretexto. ¿Los Baryonyx tienen comida? No, pero... Poquita. No, pero no la ocupa del todo. Digo, ya ahorita en la batalla... De hecho, ellos comen pescado a Weewee, los Baryonyx. Y ahorita como no hay tiempo de darles de tragar, pues ni Pepsi. Veremos si no se nos mueren. Si se nos mueren, pues para eso eran. El mío trae poquita Omega. ¿Quieres? Eran para sacrificarse. Pescado frito. Acomodamos. Uno por acá. Otro por acá. Bien centraditos. Bien centraditos. Chequen que todos estén dentro del círculo. Creo que todos están, ¿no? Dentro del círculo. Sí, solamente la cola de este yutiriano está afuera. Pero no creo que... No, si la cola está afuera, no creo que haya bronca. La cosa es que el dinosaurio en sí esté dentro. Si está dentro, cumple con los requisitos. A ver, cuéntenlos. No se vaya a quedar alguien afuera. Están los... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Sí, están los tres Baryonyx. A ver, aquí está Trompitas. Está el Baratote. Está el Trompas. Está el Rex. Y están los dos yutiranos. Bien. Todo perfecto. Llegamos aquí. Ponemos nuestros materiales. Artefacto del cazador. Del astuto. Esperen, Scooby. Estoy trabado. Ni modo. ¿Cómo crees? Ni modo, Omega. Parecerás muerto. Ya te destrabaste. ¿Ya te destrabaste o qué? Me estoy destrabando, Wanda. ¿Qué pasó, Omega? ¿Qué pasó? Ya, ya, ya agarró. Ok, ya te voy a acordar. Ponemos 10 vértebras de Saurópodo, 10 garras de Argentavis, 10 venenos de Titanoboa y 10 pieles de Sarcosuchus. Y ya con eso, la hacemos. Tribu, ¿están listos? Sí. Antes de comenzar, vengan. Reúnanse aquí. Reúnanse aquí. Hermanos míos de la tribu, hemos llegado muy, muy lejos en esta batalla. Nuestra aventura está a punto de concluir. Así que, para dar comienzo a esto, que es el principio del final, vamos a hacer un grito de guerra. Un grito de guerra como nunca en la vida lo hemos hecho. ¿Están listos? Ok. Y esto dice así, en una, dos, tres. Bien, bien, bien. Que los dioses de Ark nos ayuden. Nos encomendamos a Rockwell. Nos encomendamos a Rockwell para que esto funcione como debe ser. ¿Quién es Rockwell? Es el que estuvo aquí antes que nosotros. ¿Al quién? Tal vez Rockwell. ¿A quién dijiste? El Batman de Ark. ¿El Batman de Ark? ¿Por qué? ¿Apareció allá? No, Rockwell es el que dejó las recetitas regadas por toda la isla. No es que dicen receta de Rockwell. Bueno, ahí vamos. Una, dos, tres. ¡Fuímonos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, caray! Está de color rojo. Ya me espanté. Atacar a mi objetivo. Todos están en atacar a mi objetivo, ¿no? Que no vaya a haber uno en pasivo y entonces sí ya valió. De volada sacan la artillería pesada y soltamos cachetadas a diestra y siniestra a la... Pierrotazo. A la cosa esa, ¿eh? Porque sí tiene como unos 500 mil de vida o no sé. Algo así. No, tiene como unos 200 mil, unos 150 mil. No sé la verdad exactamente. Pero de que tiene... De que tiene mucho, tiene mucho. ¡Denle ya! ¡Con todo! ¡Ay, caray! ¿Dónde está? ¡Con todo! ¡Suéltanle, suéltanle, suéltanle, suéltanle! ¡Suéltanle! ¡Ah, caray! ¡No lo veo! ¡Ay, ya lo vi! Bien, bien, bien. Ahí van los dinosaurios. Ahí van los dinosaurios. Aquí hay unos... ¡Ay, esto no ataca! No, nada. Ahí déjenlos porque unos nos tienen que proteger de las arañas si vienen. Si es que vienen las arañas, ¿no? Si vienen las arañas, algunos de ellos nos tienen... ¿Ven? Sí le estamos bajando, sí le estamos bajando. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Las arañas no vienen, así que... Creo que sí les voy a ir. No, pero o sea, no vienen para acá. Es a lo que me refiero. Que las arañas no vienen de este lado, entonces... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Ahí va, va, va! ¡Ataque, ataque, 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 ataque! ¡Estoy marcando el objetivo! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Qué bueno que nos trajimos esa artillería, eh! Porque si no, no la contamos. Si les está bajando, alguno de ellos se va a morir. ¡Muere, se muere, se muere! Alguno de ellos se va a morir. ¡Híjole! Se me hace que se va a morir un yu tiranos, eh. ¡Sí, ya! ¡El baratote! ¡No, mi bionix! ¡Mi bionix! ¡Mi bionix se peló! ¡No puede ser! ¡El bionix marchó! ¡Sí, guabas! ¿Por qué no atacan los otros dos bionix? No entiendo. De todos modos creo que ni siquiera caben, eh. De todos modos creo que los otros dos bionix ni caben. ¡Va, va, va! ¡Ya está a punto de... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El casco! ¡Nos dieron el casco! ¡Nos dieron el casco, tribu! Y la montura del mosasaurio. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Nos dieron el casco! Bueno, el sacrificio... La montura del mosasaurio también ha de estar chida, ¿no? Y un montón... Sí, sí, sí. Y nos dieron un montón de... De este... ¿Elementos? De elementos, sí, sí. Oigan, aquí está. Aquí está la bolsita de mi bionix. ¡Chale! ¡Ah! La bolsita de mi bionix. Sus estimulantes y toda su carnita y se quedó. Bueno, por lo menos me traeré su montura que era ascendente y esa sí es importante. ¡Ah! El pobrecito de mi bionix. Y luego los otros dos mages que ni siquiera atacaron nada, ve. Se quedaron ahí. No hicieron nada. Ni siquiera me siguen. ¿Qué? Ve que ni siquiera me siguen. Y eso que di la señal de atacar a ese objetivo como tres veces y en ninguna de las veces no hicieron nada. ¿Cómo se nota que son de ustedes, eh? ¿Cómo se nota que son de ustedes, eh? Bien, dicen que todas las cosas se parecen a los dueños. Están viendo que los demás ahí peleando y los dejaron solos. Pero bueno, al final todo resultó... ¿Pero mi Rex sí le entró? ¿Eh? El Rex sí le entró. El Rex sí le entró. El Rex sí le entró chido. Ahí hizo su función de tanque, aunque no la hizo tan bien porque al final terminó muriendo el... El... El pobrecito... El pobrecito Baryonyx. Pero yo supongo que el Baryonyx estaba atacando de frente igual que el Rex. Por eso... Exacto. Porque mira, a este Yutirano le quedó un poco de vida. Y a este Rex... De hecho, déjame decirte que al Rex ni siquiera le bajaron nada, eh. No le bajaron. El que tanqueó todo fue el Baryonyx. ¡Mucho Baryonyx allá! Si me estás escuchando desde el cielito lindo, mi Baryonyx. ¡Mua! Un besote. Te lo ganaste, eh. Tú hiciste la chamba que se suponía que tenía que hacer el T-Rex. Debemos haberlos mandado en orden, ¿no? Creo que para la próxima vamos a tener que adelantar al Rex. En olor a tu Baryonyx. En olor a tu Baryonyx. Ahí está. Ahí está. No, no era el Baryonyx que se sacrificó para que ganáramos esta batalla. Porque sin él no lo hubiéramos logrado, no, hombre. Y recuerden que esta era la fácil, eh. La araña era la fácil. El chango va a estar un poco más pelón. Y del que sí definitivamente no sé qué pueda pasar. Sí, del que definitivamente no sé qué pueda pasar va a ser el dragón. Porque si en beta nos costó mucho a Debrai y a mí, nos mató dos Rex. Y cada Rex tenía 20 mil de vida. El mío tenía 20 mil de vida. El de Debrai creo que tenía 30 mil. Y murieron. O sea, ese va a estar bastante canijo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vámonos. De vuelta a casa, amigos míos. De vuelta a casa. Súbanse a sus Baryonyx. Súbanse a sus Baryonyx. Bueno, velo por el lado amable. Y ahora irás montado al Rex a fuerzas. Pues, no. El lado amable en realidad es que es un dinosaurio menos que cuidar cuando vayamos de regreso a casa. Es un dinosaurio menos que estar vigilando de regreso a casa. Así que... Y se cae. Sí, claro. Ya se aventaron. Tenía que ser. Tenía que ser. Pues aquí déjalos. De todos modos aquí vamos a invadir al otro, ¿no? Pues sí, de hecho. No sería mala idea dejarlos aquí. Pues en eso tienes razón. O sea, dejarlos aquí sería una buena idea porque aquí vamos a venir a invocar al chango. O sea, los dos. Sí, tiene sentido. La neta no creo que se mueran. Lo que dice Omega tiene sentido. Listo, ahora sí. Vámonos. Al Rex. Pues al Rex también, ¿no? ¿No lo dejamos aquí? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una vez, ¿no? Al Rex también lo dejamos aquí. A los Varyonyx. Hasta los Varyonyx. No, no, no. Los Varyonyx no. Eso sí llévenselos porque... Pero los Varyonyx no creo que los traigamos en la próxima batalla o sí. No, sí, déjenlos, déjenlos. Nos van a servir para la siguiente batalla. Hay que dejarlos aquí. De todos modos, mientras nosotros no estamos aquí, ellos se quedan en estado como de invernación. Así que... Pues vámonos. A todo el equipo lo vamos a dejar ahí. Sí, vámonos a patín. Sí, porque no vamos a hacer el viaje otra vez de andárnoslos trayendo. Igual ya para la próxima nos traemos a otro dinosaurio que supla al Varyonyx que se murió. Igual voy a tratar de también... O igual de regreso vamos a ver si nos encontramos otro Varyonyx, ¿no? Al cabo vamos a pasar por ahí. Vamos a pasar por el pantano. Vemos si nos encontramos otro Varyonyx para entrenarlo y que... Y que también haga la tarea de limpiar. Nada más que para la próxima batalla, ¿saben cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál? Para la siguiente batalla lo que vamos a tener que hacer es... No, no. Ay, tenías que... Tenías que, mondrigo. Ori, pero ahorita te vas a enterar de quién es... Bueno, ya no. Bueno, ya no. Este, ¿para dónde está la casa? Es como si es castroso. Bueno, escúchenme, hombre. Para la siguiente cosa, ¿saben cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál? Va a ser mandar primero al Rex. O sea, poner a los otros en pasivo. Mandar al Rex que ataque directamente al Megapithecus. Y luego mandar a todos los demás. ¿Esto para qué? Para que el Rex ataque de frente. Él reciba el daño y los demás estén de lado atacando a todos los demás. El pantano está aquí adelantito. Síganme. Vamos, 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 vamos. Justo aquí estamos ya en el pantano. Aguas, no vayan a matar a uno por accidente. Acabo de matar a un Milcebuf, pero ya había... ¡No! ¡Le pegaste al Varyonyx, hombre! ¿Qué acabo de decir, cara? Ya, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Te lo zangueo? No, yo lo duermo, Lebray. Yo lo duermo. Nada más, si quieres, quítame la sanguijuela que traigo aquí, ¿no? Porfa. Esta, quítemela, joven. ¡Quítemela! ¡Me está chupando todo! ¡Ahí voy! ¡Me chupa, Lebray, me chupa! Veo una piraña que nos está persiguiendo aquí. Aquí está. Sí. Ahí está. ¡Ah, y otra méndiga sanguijuela! ¡Me lleva la cacheta! ¿Me la quitas, Omega? Porfis. Sí, ya estoy viendo. ¡Porfis chévez, Omega! ¡Porfis chévez! Ahí está. Ahora necesitamos pescadito. ¿Dónde están las pirañas que mataron? Yo maté una y ya le dejé la carnita. Ah, sí está. Una carnita ahí. Ya, Conejo. Ahí está otra. Me está persiguiendo otra méndiga. ¡Hazte para atrás! ¡Ah, pero te veras contigo! Ahí está, ya. Uy, casi le metí un espazo al Barionix. Ahí viene otra, mírala. Aquí viene otra. Te persigue a ti, mira, te persigue a ti. Ya, ya me lo queda este Barionix. Y ahorita, mira, le pongo su silla. Ah, no, pero no me va a aguantar. Los Barionix al inicio aguantan muy poquito peso, se me olvida. Pero bueno, que nos vaya siguiendo, de todos modos, no es como que sea un dinosaurio lento. Le subimos unos tres niveles. ¡A un zarco! ¡Zarco, matenlo! Oigan, ¿ya vieron las noticias del nuevo Ark que va a salir? El Ark, este... El baratito. El otro era el baratote. Este es el baratito. No, el baratito. ¿A cariño y la silla? No manches. No, aquí está. Uy, yo me había asustado. ¿Me aguantas, mono? No, obviamente no. Obviamente no. Vámonos. Ahora sí. De vuelta al basurero. En las noticias del siguiente Ark que va a salir se llama Ark Extinction, que es la siguiente, la continuación de la historia de... De... ¡Caray, caray, caray, caray! La continuación de la historia de... ¿Qué pasó? De Aberration. Y en ese... ¿Ah? No sé si es en ese donde van a incluir a un nuevo jefe, pero creo que sí. Y el jefe es como un leviatán, ¿eh? Creo que el jefe es leviatán, no sé. Pero se ve como un pecesote. No sé si sea un jefe. La verdad no estoy bien seguro de que yo nada más vi la imagen, pero no estoy seguro de si será un jefe o simplemente será un dinosaurio que ande por ahí. Pero en la ilustración... Pero se ve imponente, ¿no? Pues es que en la ilustración se ve el dinosaurio, que es como un pez gigantesco. ¡Mira! Mira, se las pongo así de fácil y sencilla. Tiene una ciudad en su espalda. No sé si será un jefe, no sé si será un dinosaurio o simplemente Extinction, que es la ciudad en donde vas a estar, el mundo en donde vas a estar, está encima de ese pez. A lo mejor. Y tú vas a estar todo el tiempo encima de ese pez. Poco roco, ¿no? No sé, es cosa rara. Vamos a entrenar a este mono con ese Dodito. Dodito, perdóname, mijo. Perdóname, pero te tengo que... Tómela. Tómela. Mira, porque hay uno de los que sube experiencia de color azul también. ¿Ves? Te digo que están saliendo de color azul por todas partes. Míralo, si es cierto es. A ver, síganme. Seguidme, seguidme. Creo que ya con eso la hace para seguirnos el paso, el mono este de velocidad. Sí, pues más o menos, más o menos. O sea, no es así como que muy, muy rápido, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es un Triceratops. Lo vi de otro color y por un momento pensé que sería un dinosaurio nuevo. ¿Tú qué, Goldo? Espérate, espérate. ¿Qué eres experiencia para el Varyonis? Ya lo iba a matar, pero no. Pero no. ¡Alcánzalo! ¡Que no se te vaya el gordo, Barito! ¡No! ¡Órale, Barito! Trágatelo. Trágatelo. Llévate la carnita del Goldo. ¿Subiste de nivel? Sí, subió de nivel. Obviamente que subió de nivel. Está como azul, miren. ¿Este qué? Sí, pues es el que dijo Epsilon. Sí, pues es el que dijo. Es el que acabo de decir. ¡Corran, corran, 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 sin detenerse, sin detenerse. De aquí hasta la casa. Ay, choqué con un mendigo Galimimus y se murió. ¡Vámonos! Ah, mataste a un Galimimus. No, no, no. Se me atravesó que es diferente. Yo voy corriendo sin detenerme Omega porque en el baño no hay papel. Si se me atraviesa alguien, no es asunto mío. No se preocupen por pasar en el agua. Él se desplaza de igual manera por el agua y por tierra. Míralo, míralo, míralo. Por el agua o por tierra él va rápido. Lo que me gusta del Baryonyx. Es uno de los mejores dinosaurios que puedes tener en el juego. Nada más que en este punto ya para pelear contra los alfas pues terminan sacrificándose de manera muy triste, ¿no? Chándale. Mi Baryonyx. Aquí está. Bien. Este Baryonyx lo voy a tener que entrenar para la siguiente batalla. Para que pueda bajar lo suficiente. No sé si ponerle vida o daño. Igual le voy a poner un poquito de los dos para que sea lo suficientemente fuerte. Por lo pronto, mi queridísimo Baryonyx. Me engache para acá. Me engache. Me engache de este lado. Adiós. Aquí te quedas guardado. No, tenías que. Pues sí, obvio. Me guardado. Obvio. Ven. O no. Hasta parece que eres trailer. Ahí está, ya se metió. Bien. Así me gusta. Que se meta la segunda por lo menos. ¿Lo guardaste aquí? Sí, ahí que se quede. Ahí que se quede guardadito. A ver, Omega. Mamonotch. Para cerrarle aquí al garaje. Para cerrarle. Eso. Bien hecho, muchachos. Bien hecho. La batalla. Alguien le abrió. ¿Quién le abrió? Ah, caray. La batalla fue todo un éxito. Ahora es hora de fabricar las cositas que acabamos de conseguir. Se quedó la impresora. ¿Quién dejó la impresora prendida? Achú Omega. Achú Omega. ¿Quién dejó la impresora prendida? Omega. ¿Quién? Achú Omega. Omega, ¿quién? Yo no fui. Recursos. Tech. Y tenemos la montura. La montura del Mosasaurio. Híjole. Pero ahorita se la ponemos a uno, ¿no? Ah, por cierto. Esta es una historia que no habíamos contado. Pueden ver que aquí está la montura del Megalodon, ¿no? Esa historia es algo graciosa, pero triste a la vez. Sabrán que cuando Debrai y yo matamos al poderosísimo dragón en beta, nos habilitaron esta que se llama compartimiento de vacío. No sabíamos bien qué era, así que construimos uno. Este Omega y yo pusimos uno guajo del mar. Lo conectamos a la energía eléctrica y todo y nos dimos cuenta que es para construir bases guajo del mar. O sea, pones el cubo y se vacía de agua y tú puedes estar dentro del cubo, ¿no? Como si respiraras aire común y corriente. Pues resulta que en ese nos ocurrió hacer un experimento. Y metimos al Megalodon en ese cubito. Y luego sellamos al vacío el cubo y se quitó el agua e inmediatamente se murió el Megalodon, ¿no? Bueno, duró como dos segundos y ¡pum! Duró como dos segundos y se murió. Entonces nosotros dijimos, ok, sabíamos que había un 90% de probabilidad de que eso pasara, pero de todos modos lo quisimos intentar, ¿no? Ya después nos tamearemos otro más. A ver, armaduras, TEC, nos hacemos... Ahí están los cascos. El Omega ya los hizo. Ahora tenemos esto. ¿Qué más nos dieron? Nos dieron el casco, nos dieron el compás. La torreta. ¿La torreta? ¿Cuál torreta? ¿Cuál torreta? Después del rifle TEC. Ah, sí, torreta. Es la casi en la última. Torreta TEC. ¿Hacemos una? Sí, ¿no? Y la ponemos en el lugar donde estaba la planta. Ándale. Que supla la planta, ¿no? Ay, ya la estoy queriendo hacer de aquí. No está muy caro hacerlo, ¿no? Bueno, sí está caro en cuanto a circuitería. Creo que tenemos suficiente circuitería como para hacerlo, pero ahorita vemos varios... ¿Dónde es donde se pone esto? En estructuras. TEC. Y aquí está, sí. Sí, sí, tenemos circuitería suficiente, vamos. Y esto supongo que también va a funcionar con elementos, ¿no? A ver, vámonos. Vámonos. Ah, por cierto. ¿Me veo bien Max Steel? Yo ya me puse mi tanque, pero no se me ve. Ah, ya sé por qué no se me ve. Mostrar el sombrero. ¡Oh! ¡Soy poderoso! ¡Soy fuerte, mamá! ¡Soy fuerte! Nada más falta pintarlo del color de mi armadura para que combine. Lo que no me gusta es que se ve como una interfaz. Cuando estás en primera persona se ve como que la marca del casco. Me gustaría que eso no se viera, ¿sabes? Porque como que sí te estorba un poquito en la visión. Por ejemplo, supongamos que quieres sacar una miniatura de algún dinosaurio y por tener esa visión te estorba. Entonces, para tomar la miniatura tendría que quitarme el casco y tener que hacer esto. Eso es lo que no me gusta del todo, ¿saben? Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Todo sea por ser tech. Todo sea nada más por ser tech. Por la ambición de ser tech. Ahora, me subo aquí a la escalera. Quitamos esta maceta que dudo mucho que vayamos a poner otra semilla. Si tenemos torreta, pues ¿para qué, no? Además, esto es más fuerte que cualquier semilla que pongamos. Torreta. Y ya nada más le ponemos elementito. Aquí tengo... Voy a ponerle cinco de... ¡Ah, caray! ¿Con qué funciona esto? Fragmentos de elemento. ¡Ah! Fragmentos de elemento, muchachos. Lo malo de cuando corres a hipervelocidad es que chocas con pared y ya valió, ¿no? A ver. Súbete. Bien. Por aquí le ponemos su respectivo de este. Creo que necesita energía para funcionar, ¿eh? Porque la veo muy apagada. Pon fragmento de elemento en esto. ¿No la ven ustedes muy apagada? Sí. Pero se supone que sí le llega la energía, ¿no? ¿Sí le llega la energía? No sé si la... No, creo que hasta acá no. A ver, voy a poner que salgan las... Las ondas hasta lo más lejos, ¿no? Rango de pulsos del generador. Hasta por acá. ¡Ándale! Ahí está, ya. ¿Sí llegan? ¿Sí llegan hasta allá, Omega? Yo no la... No. No, no llegan. No. No llegan hasta allá. Ese es el límite. Híjole, se queda a nada de llegar, ¿eh? La energía se llega... Se queda a nada de llegar ahí. Pero bueno. Este es el límite. Ay, ¿por qué me estoy buggeando? Siempre pasa esto. Siempre. Siempre que nos vamos a matar a un jefe o que nos vamos a algún lugar lejano y regresamos, siempre me buggeo. No sé qué pasa. ¿Por qué no corrigen eso los de Ark? Me pregunto yo. Nada más que el generador sí está cariñoso, ¿eh? ¿Sí está cariñoso? Y el generador sí. ¿Aquí nos alcanza? Sí, sí tenemos suficiente, pero prácticamente quita la mitad de todo lo que tenemos. Yo creí que no íbamos a tener que farmear material en un buen rato, pero por lo que veo aquí, sí. Miren, para qué nuestro lo voy a poner aquí abajito de la escalera, ¿no? Ándale. Va. Ahí mire. De hecho, no se puede. ¿Por qué no se puede? Tiene... ¿Y si lo pongo guajo del mar? Sí, mira, guajo del mar se puede poner. ¿Sí se puede, no? Sí. Es lo chido de las cosas tech. Que subsiste en guajo del mar. Ahora sí le pones el elemento... Ah, no. No, no, no es cierto. No, sí, sí le pones elemento. Funciona con elemento. Le tenemos que poner... Le voy a poner unos cinco elementos. Al cabo, el elemento sí le dura bastante. Y le voy a aumentar el radio. Radio al máximo. Ahí está. Ahí está, conectado. Conectado. Háganme los honores, Epsilon. Con permisito, con permisito. Aguas, tenían que ser las nalgas de Omega, caray. A ver, ¿por qué no me sale nada? Pues porque tengo la interfaz fuera, Epsilon. ¿Cómo que por qué? Encender. ¿Se podrá pintar? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Oigan, ¿y si provocamos a alguien que venga? Es lo que estoy haciendo. Ahí sí. Ahí viene. Lléguenle, mono. Lléguenle. Órale. Traiga su rechoncha humanidad por este laredo, por favor. Déjese venir. Ya se atoró. Traiga su rechoncha humanidad. Voy a dejar que me pegue. Ahí voy yo. Y ahí voy yo a dejar lo que me pegue. ¿Qué alcance tendrá esa cosa? No te da opciones. Debe de tener una opción para que te dé el alcance y todo eso. Mira, cambiar rango. Rango medio, rango alto. Ahí está, cambiado. Advertencia sin advertencia. Ah, solo objetivos, supervivientes o criaturas. Todos los objetivos, igual que la planta. Ahí está. Sí, todos los objetivos. Y ya con eso. Ahí está. ¿A quién atacó? Ni siquiera. A un mono de por acá. A ver, tú, mono. A este, ¿quién sabe quién lo es? A este lo está atacando la planta. Ahí está. A este lo atacó la planta. Ya ni vi a quién atacó la... A quién atacó la torreta. Atacó uno de por acá. A uno de por donde acá. A ese que venía por el agua. Oye. Está pesado, ¿eh? Está pesado. ¿Cuánto bajó? Baja 750. ¿Cuánto? 750. 750. 750. 750. No, no. Entonces, sí está mucho mejor que una méndiga plantita de esas. La diferencia es que la planta ralentiza. Entonces, con una planta y una torreta de estas, la planta ralentizando y este bajando, es como el ADC y el support perfecto. Ah, ñeño. Así. Me canso, canso que es como el ADC. Nunca mejor dicho. Hasta me dan ganas de poner otra torreta, pero no. Sería mucho gastadero de elementos. Ahora voy a pintar mi casco. Yo también. Voy a pintar mi casco de color rojo y negro para que combine. Y naranja. Son mis colores. Son mis colores de mi armadura. ¿Por qué? Porque soy un papa Power Ranger. Papa Power Ranger. No tenemos IAN. Y así me convierto en un PAO, 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 PAO. Soy un PAO, PAO, Omega. Soy un PAO, PAO. No hay SIAN. Pero si la última vez hicimos un resto de SIAN, ¿no lo habrás guardado en otro lado? ¿Cómo lo activas, Omega? ¿Sabes cómo activarla? Mejándole, apretándole a la E. ¿Qué? ¿Activar qué? El casco. Sí, cierto. Y se activa para... Oh, apriétale dos veces la E. ¿Y se activa para qué? Ese se activa para ver quiénes son los aliados. Y si le aprietas dos veces E, cambia a visión nocturna. Nocturna, sí, cierto. Pero no nada más a visión nocturna, ¿eh? O sea, aprietas dos veces E y hace una cosa. Y aprietas dos veces E otra vez y hace otra cosa. Ajá, y la otra es para ver los aliados. Ah, entonces no es dejarle apretado, es apretar dos veces las... No, pero con dejarle apretado vuelves entre nada y lo último que dejaste. Pues esto ya nos va a servir de noche, porque en la noche nunca vemos nada. Y gracias a esto, ya no necesitamos lámparas, porque ya de noche vamos a poder ir a donde queramos. ¡Oh! ¡Bendita tecnología! El futuro es hoy, muchachos. Podemos respirar en el agua. El futuro es hoy. Sí, pero pues eso ya lo sabíamos. Esto de la visión nocturna, eso sí no me la sabía, ¿eh? Ahora procedemos a dejar nuestro trofeo. Quitamos a la araña beta. Y ponemos a la araña alfa. ¡Uy, papá! Y sigues tú, mondrigochango. Sigues tú. Vas a ver, vas a ver. Te vas a enterar de quiénes son la tribu Epsiliana. Vengan al muelle, porque estamos a punto de presenciar otra cosa avanzadísima, avanzadísima, no manchen, avanzadísima de la tecnología. Que van a decir, no manches, Epsiliana, cuánta tecnología. Y yo les voy a decir... Sí. A ver. ¡Venga, chepacá, mono! ¡Venga, chepacá! Y no de vuelta de tráiler, porque lo mato. No de vuelta de tráiler, porque lo mato. ¡Tú no, Nessie! ¿A ti quién te habló? El elemento es la base de nuestra sociedad en este punto. Ahí quédense, ¿eh? Ahí quédense. ¿Están listos? A ver, a ver. ¿Están listos? Ahí quédense, ahí quédense. Ahí quédense, ahí quédense. No, 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 no. Mira nomás. No, 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 no. Mira nomás. ¿Dónde están? Se ve chido, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde acá? ¿Dónde acá? Ahí vengo. Yo acá estoy al lado del Nessie. Ahí voy. ¿Dónde estaban o qué? ¿Acá estaban al lado del mar? Ah, ok. Sí. Están abajo del mar. A ver, tengo que ponerle un elementito. Lo voy a pasar. Porque soy bien buena gente, le voy a pasar un elementito a esta cosa. Acá de ahí. ¿Quién arrancó? Oh. ¿No? No. Oh. ¿Habrá otra cosa que pueda hacer la cosa esta? ¿El moza? ¿El moza? ¿Su montura nada más dispara o qué? ¿Vieron ese plomazo? Sí. ¿Vieron ese plomazo salir del agua? Sí. Es muy buena tecnología, ¿eh? Muy buena tecnología. Hasta me dan ganas de tener otro moza saurio para mí. ¿Tenemos dos? Sí, pero uno para mí. Y que los tres tengan su armadura tech y que estén pintados del color de nuestras armaduras. Y así como que se identifica de quién es quién. Que pudiera acelerar a todo, se vería bien chido, ¿no? Que tuviera un turbo, ¿no? Que le saliera una turbina de la cola. Mágicamente. A ver, cáralo, Mega. Se vería muy bien. Oigan, ¿alguien trae este en su inventario repelente? Para farmear la miel. No, pero yo me meto. ¡No! ¡No, Mega! ¡No! ¡No, Mega! ¡No, Mega! ¿Cuántas mielecitas hay? Seis. Ah, Mega. Cierrele, cierrele, Omega, que sí salen. Cierrele. Cierrele, Omega, que se sale. Contagiar, contagiar. No, no, no. No, esas no se contagian, ¿no, sí? Bueno, de todos modos, yo ya tengo unas mieles aquí y ya tengo unos pastelitos hechos, ¿eh? Venga, los invito de este lado. Los invito a la mesa, muchachos. Los invito porque para celebrar nuestra victoria del día de hoy, les voy a invitar un riquísimo mmmm. Yummy, yummy. Chale, se cayó del otro lado. Bueno, agárrenlo. No alcanzo. Agárrenlo. Agárrenlo de aquel. Les voy a invitar una rebanada de yummy, yummy pastelito. Yummy, yummy. Así que. Yummy, yummy. ¿Qué ventaja da el pastel? Al parecer ninguna, pero sabe rico. Pero pastel. Pero sabe rico. ¿Quién les va a regalar pasteles? ¿Quién va a ser tan amable como para regalarles pastel? Dice que sabe repugnante. Sí, es que es de vegetales. A nadie le gusta el pastel de vegetales. ¿Quién hace pasteles de vegetales, Omega? Los pasteles normalmente son dulces. Se hacen pastel de calabaza en Halloween y eso, ¿no? O algo así. No, pero no está bueno. ¿Y hay pastel de frutas? No está bueno. ¿Pastel de frutas en Navidad? Me hace retroceder al pasado y pensar en tu Winnie Pooh. Ah. Ah. Omega abriendo heridas. Por eso ella no te ama, Omega. Abriendo heridas en Omega. Oh. Venganza de Epsilon. Bueno, gente, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente, como lo han hecho hasta el día de hoy. Así como en todos los videos, dejen su poderosísimo like, que este está a punto de llegar a su fin. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganos en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No se olviden de seguir a Omega y a Debrai en sus canales también para que no se pierdan las series que ellos están subiendo en sus canales. Omega tiene otras series y Debrai tiene otras series que yo no subo al canal. Algunos son juegos que ustedes me han pedido, pero yo no los juego y ellos sí. Así que se pueden dar una vuelta por sus canales y checar el contenido que ellos estarán subiendo. Por el día de hoy nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo! Si Omega quiere destruir la casa, ¿qué le pasa? De pronto le salen los psicópatas a Omega. ¡Échatelo, Chango! ¡Yo te elijo! ¡Fora! Échatelo, Mr. Don Chango, yo te elijo. Mr. Don Chango. ¡Gryffindor! Ahí es que está en pasivo, chico. ¡Ah, no! Sí está en agresivo. No, le vale. Le vale nada más. Le vale. Le vale nada más. No, todo por llevarme la contraria. ¡Gryffindor! ¿Gryffindor? Ya te estates de... Llego, vámonos. ¿Cómo que Gryffindor? ¿Cómo que Gryffindor? Sé que muchos se van a preguntar en los comentarios ¿Por qué no nos llevamos a estos cuatro si son los más poderosos? ¡Oh! Precisamente por eso. Ellos nos van a acompañar en la última batalla.